Y ojo porque aunque este extracto son dos minutos, dos minutos de Valdano para combatir el relato de la flor del Real Madrid son más que suficientes para que éste quede absolutamente demolido hasta las ruinas. Es decir, lo que dice Valdano en estos dos minutos de verdad merece mucho la pena ser escuchado porque en cierto modo es algo que ni el propio Valdano, que es de verbo fácil, puede explicar con palabras. Y si Valdano no puede hacerlo, desde luego nadie más puede hacerlo. Que lógicamente viene otra vez a referenciar lo que él mismo acuñó como miedo escénico en los 80, aquellas remontadas del Real Madrid en la Copa de la UEFA y tal y cual, se queda corto para lo que hemos vivido este año. Lo que hemos vivido esta temporada está lógicamente fuera de cualquier lógica y razón humana. Escapa al entendimiento del ser humano porque al final son goles en los últimos minutos cuando ya prácticamente estás completamente fuera noqueado y eliminado. Y todavía te da para resucitar y lógicamente esto no se explica con palabras. Es prácticamente imposible ponerle ningún tipo de adjetivo, verbo, sustantivo o como queráis llamarlo. Así que bueno, yo de verdad que os invito a que veáis estos dos minutos. Lógicamente no los iba a traer aquí, pero si queréis pinchar en el enlace y ver la noticia de verdad que merece, merece mucho la pena. Estuvo ayer en el larguero de la cadena SER y además va a darme que os diga que últimamente llevo una línea muy de defender al Real Madrid en este sentido y la verdad es que me está gustando bastante porque eso es lo que se tiene que hacer.